Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre todo el revuelo y todas las teorías que encierran a este... Hola, 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 ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy hablaremos sobre todo el revuelo y todas las teorías que encierran a este Mundial de Qatar 2022. Y sinceramente, guerreros, que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya saben, la selección de Qatar ya fue eliminada. Es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque es una de las selecciones que son anfitrionas del Mundial que han sido eliminadas en la primera semana del certamen. Y sinceramente, guerreros, que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, digo yo, un país como Qatar, que supuestamente es un país sofisticado y un país con muchos recursos económicos, no pueden entrenar a su selección con buenos entrenadores o con una buena logística para afrontar un certamen de esta categoría. Y es algo muy extraño también porque, sinceramente, el Mundial de Qatar 2022 ha estado rodeado de muchísimas situaciones muy extrañas también. Como, por ejemplo, los artistas que se iban a presentar en la inauguración del Mundial, que fue el domingo pasado, desistieron a último momento. Pero bueno, guerreros. También a mí me causa mucha curiosidad porque durante todas las eliminatorias o desde que se comenzó a oír de que Bayron Castillo, jugador ecuatoriano... ¡Suscríbete al canal!